La mala onda en horario. Todo lo que es, consulte compañías porque no hay horario fijo de salida, cuando sí, obviamente, por ejemplo, el de cuatro y media... Ahora qué lástima, digo yo, ¿no? Está programada, espérame un segundito que estoy contando. ¿Vos a qué hora tenías? No, no, en realidad yo voy a salir normalmente. Lo que me da bronca, que a mí me da, no bronca, sino es la sensación generalizada, que es toda una operación, es estabilización. O en esta época, justo en esta época viene a pasar esto. O sea, ¿no les parece que es llamativo? O sea, ya no saben qué hacer para voltear a un gobierno nacional y popular. Porque estamos bien. Es increíble. Vamos a repasar. Sí, repasemos. El paro se levantó. Sí. Se supone que desde la una de la tarde tendrían que empezar a normalizarse. Sí. Están saliendo. Sí, se están normalizando. Esperame un segundito. Bahía Blanca, Bariloche, consulte compañía. En horario, mirá, yo voy en horario. Tenemos, sí, sí, por supuesto que hay en horario, pero fíjate. Queda clara la situación. Tenemos 25 vuelos por lo menos con demoras. Además, María, se conoce bien la situación. No, espera, espera, que tenemos más testimonios. No solamente una persona, está lleno de gente. Tenemos más testimonios. Sí. No solamente una persona, está lleno de gente. Julio 2013. Problemas en el sistema de aerolíneas argentinas. Una locura, un infierno. Se cayó el sistema y tuvieron que cancelar una gran cantidad de vuelos. Sandra Borghi está en el lugar. Ya los pasajeros están tan irritados, tan molestos, tan enojados, que al primer empleado de aerolíneas que ven lo insultan, porque la verdad es que ya no saben con quién agarrársela. Nosotros veíamos cómo de puño y letra le escribían al pasajero adelante de los ojos de todo. En un momento yo salí del aire, dejé el micrófono, cargamos un cochecito con una nena discapacitada que se te partía el corazón, si la veías en el medio, de la locura. De miles y miles de pasajeros, otra mamá con dos nenes. Me acerqué, le pregunté y se puso a llorar, pobre, porque está en el nivel de presión, de angustia. Bueno, bueno, aquí hay un señor que está muy enojado también con la situación. No, es cierto, está mintiendo. Estoy mintiendo, ¿qué? ¿Usted qué está viendo? ¿Qué está viendo acá? Estoy enojado con vos porque sos amarillista. Estoy enojado con vos porque sos amarillista. No me enfoque. Bueno, muy bien, estamos contando una realidad, no lo estoy amenazando, señor. Salí con la cámara, te estoy diciendo. Bueno, la verdad es que es un pasajero que... Vas, pasajero o no sé qué. Vas, pasajero o no sé qué. En fin, siempre pasan estas cosas.